El último fin de semana se llevó a cabo en el predio de Boca Unidos, una convención internacional de tatuajes y allí estuvimos. Primero que todo, buenas tardes para todos. Esto es un evento llamado la Convención Internacional de Tatuajes de Corrientes, que se realiza por primera vez acá. Estamos tratando de integrar un poco lo que es la sociedad y lo que es el mundo del tatuaje, que hoy en día en Corrientes por ahí está como, si bien ya está adaptado, está aceptado, está como por ahí retraído en la parte artística. Entonces por ahí queríamos mostrar un poco lo que es el mundo del arte y el tatuaje en conjunto. Acá tenemos ahora 120 tatuadores que están en distintos box, haciendo sus respectivos trabajos. ¿Promenientes de qué lugares? Y los artistas, no sé, te tiro algunos más lejanos, que por ejemplo hay un chico que se llama Lucas, que vino desde Manhattan, desde Nueva York. Hay un chico que se llama Domingo, que vino del Distrito Federal de México. Tenemos chicos del otro extremo del país, como por ejemplo Roy Ice, que viene del Río Gallegos. Y así también, chicos de Nuquén, chicos de Río de Janeiro también. Así que es una juntadita importante, digamos. Bueno, ¿qué objetivos persiguen? ¿O cómo se te ocurrió hacer esto? Y esta idea salió de la nada con otro amigo que la estamos organizando en conjunto, que es de La Plata. Que él viene organizando esta convención hace cuatro años más o menos. Pero allá en La Plata. Acá decidimos hacerla este año para que pase lo mismo que allá. Que haya un crecimiento, digamos, en el conocimiento de lo que es el mundo del arte, del tatuaje. Y que la gente más grande o la familia se involucre y vea que somos como todos, digamos. ¿Y en tu caso por qué te involucraste con el tema tatuaje? Vemos que tenés muchos. Sí, tengo bastante. Y no, la verdad que fue por una cuestión artística. O sea, me gustó mucho siempre el dibujo, la parte de lo que es el diseño gráfico, las artes plásticas y todo eso. Y con el tiempo fui conociendo lo que fue la parte del tatuaje en sí, del mecanismo de trabajo de eso. Y me llamó la atención y empecé a involucrarme hasta que hoy en día ya es una forma de vida. ¿Algunos dibujos qué significado tienen para ilustrar a la teleaudiencia? Y depende mucho, siempre separo las partes, digamos, de lo que es el tatuaje artístico a lo que es el tatuaje significativo o por ahí el tatuaje más espontáneo. El tatuaje artístico es cuando el cliente valora más el tatuaje como una pieza de arte, como un trabajo que lo hizo una persona que estudió para hacer eso y tiene su trascendencia. Después tener la otra parte que lo hace más por un suceso o algún momento que pasó en su vida y lo marca con un tatuaje. O si no, la persona que dice, me hago algo para decorar mi cuerpo, por estética, digamos. ¿Cuándo te lo querés sacar? Y bueno, esa decisión es bastante complicada, pero hay formas. Se puede, por ejemplo, optar por el láser o por ahí con una cobertura de otro tatuaje un poquito más grande.